Y este es el quinto. Dicen, sea alfa un número real y consideramos las soluciones de esta ecuación. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los valores de alfa? ¿Verdad que alfa es este exponente? Para los cuales esa serie compre. Entonces, estamos hablando de lo que tenemos. Gráficamente. La función logaritmo de X, que andará por ahí. Aquí en 1. Que ese es este lado izquierdo. Y luego tengo la función X por seno de X al alfa. En este dibujo voy a pensar que voy a poner alfa igual a 1. Realmente ese alfa va a cambiar los periodos, ya vamos a ver bien cómo. Pero en la gráfica, por simplicidad, voy a la grafica de alfa igual a 1. Y que bueno, esa gráfica está acotada. Como estoy multiplicando la identidad por un seno. Yo sé que esa gráfica siempre va a estar entre X y menos X. Y el seno lo que hace es oscilar. Entonces, la función, lo que va a hacer es básicamente... Por eso, ahorita, digamos que queda algo así. Y de hecho, se va a hacer... Voy a rehacer la línea roja. De hecho, no me va a hacer lo que pienso. Porque Y igual a X siempre es más grande que el logaritmo. Entonces... Vamos a poner... Aquí la identidad. Y es igual a menos X. Y entonces, el seno... Oscila algo así. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno... Estamos definiendo los ceros... Estamos tomando los ceros de esa... De esa ecuación de forma creciente. Entonces, por ejemplo, esta sería X1. Esta sería X2. Esta sería X3. Y así sucesivamente. Y sabemos que van a ser infinitos. Y de hecho, ahorita vamos a localizar esos ceros. Pero la pregunta es, bueno... ¿Para cuál es converger A? Entonces, esencialmente, ¿qué dice 1? ¿Cuál es el efecto de meter este alfa? Yo dije que cuando alfa vale 1, yo sé que... Por ejemplo, aquí tengo 2pi. Y aquí tengo pi. Porque son los valores en los que el seno de X se vale 0. Pero si yo le pongo un alfa... Pues, eso ocurre, ¿verdad? Cuando X a la alfa es un múltiplo de pi. O sea, cuando X es cualquier múltiplo de pi a la 1 entre alfa. Eso simplemente lo que va a hacer es modificar... Todos los números que yo pongo aquí... Van a estar elevados a la 1 entre alfa. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Bueno, como la función seno de X por seno de X está acotada por estas dos rectas. Yo sé que... Y el logaritmo siempre es positivo, ¿verdad? Para X grande. Entonces, siempre va a haber una curvita que sube y baja. Y entonces, yo sé que ahí voy a tener los ceros. Y luego voy a tener otra curvita que sube y baja. Y voy a tener otros dos ceros. Entonces, la pregunta va a ser acotar cuál es la ubicación de esos dos ceros. ¿Ok? Entonces, ¿Ok? En la parte en que es negativo... Yo me pregunto, ¿cuándo el X por seno de X es negativo? Ahí no voy a tener soluciones. No hay soluciones. ¿Ok? Porque el logaritmo es positivo. Y bueno, uno puede darse cuenta que eso es negativo cuando estamos en intervalos de la forma 2K más 1 por pi y 2K más 2 por pi. Que es cuando el seno es negativo. Y de nuevo, el alfa, todo lo que hace es que siempre tengamos que escribir a la 1 entre alfa, porque estamos disminuyendo el intervalo. Entonces, yo sé que sobre todos esos intervalos, cuando tengo un número impar de pi a un número impar de pi, ahí no tengo ninguna solución. Entonces, todas las soluciones van a estar en intervalos de la forma 2K pi a 2K más 1 por pi. Y de nuevo, todas estas expresiones siempre van a estar elevadas a la 1 entre alfa. Entonces, ¿cuántos ceros hay? Bueno, de la noción intuitiva que dijimos aquí, de la noción gráfica, van a ver en cada uno de esos intervalos, van a ver, el primero es diferente, obviamente, porque aquí el logaritmo es negativo, entonces no tengo un primer cero. Pero para para X mayor que 1, perdón, para X mayor que pi, a partir de este valor, siempre voy a tener dos puntos, pero eso es lo que uno espera, precisamente porque la función seno es suba y baja y el logaritmo sigue por cien. Pues uno puede demostrar efectivamente eso. Y aquí por tema de de brevedad, voy a ponerlo así, se puede probar que la función X por seno de X al alfa tiene un único máximo en estos intervalos. ¿Y por qué razón? Bueno, simplemente uno agarra la función, bueno, si esto es f de X, simplemente derivo igual a 0 y pues me doy cuenta que es un único punto crítico y que es creciente y luego de nuevo es la intuición de que como es un seno tiene que subir y luego tiene que bajar. Entonces, lo que estoy diciendo es en cualquiera de esos intervalos tengo la función logaritmo, tengo la función seno, entonces siempre voy a poder encontrar estos ceros. ¿Ok? Entonces, esencialmente, cuando yo pienso en, tal vez aquí voy a poner, tengo esta función que se hace 0 en 2K pi a la 1 entre alfa y aquí 2K más 1 y aquí 2K más 1 pi a la 1 entre alfa. Entonces, yo sé que en ese intervalo hay un máximo, entonces, por la monotónica de la función, subo, luego bajo, voy a tener dos ceros que voy a llamarlos, no sé, XK y XK más 1. ¿Ok? Entonces, yo puedo saber en dónde estamos, porque bueno, por simetría, yo sé que el primer 0 va a estar en esa primera mitad y el segundo 0 va a estar en la segunda mitad del intervalo. Entonces, ahí es donde yo considero la primera mitad de ese intervalo que voy a llamar pi 2K que es el intervalo que va de 2K pi a la 1 entre alfa hasta 2K más 1 medio pi todo elevado a la 1 entre alfa. ¿Ok? Esa es la primera mitad de ese intervalo que nada más tengo que sumarle un pi medios y de nuevo todo se contrae a la 1 entre alfa. Y luego tengo la segunda mitad del intervalo que es el que va de 2K más 1 medio pi a la 1 entre alfa hasta 2K más 1 pi. Y aquí no perece escribir todos los 1 entre alfa, pero bueno, esa es la segunda mitad del intervalo. Entonces, tenemos localizados esos ceros. ¿Ok? ¿Para qué me va a servir? Bueno, si yo quiero preguntarme en la serie de 1 entre eso, pues bueno, yo voy a poder acotar en términos de los intervalos los sumandos que tenemos en la serie. Entonces, de manera tal vez simétrica para no hacer mucho caso, yo puedo resumir estas dos desigualdades, pero aquí voy a tener un 0x2K. Y yo quiero ver como son consecutivos y tengo 2 en 2. Por ejemplo, el número x2K y x2K más 1. Entonces, esos dos ceros están en esos dos intervalos, lo cual es correcto y se puede seguir trabajando así. pero yo puedo unirlos de una única manera diciendo que todos los ceros van a estar en intervalos de la forma j menos 1 medio pi y j más 1 medio pi. Todo esto igual elevado a la 1 entre alfa. ¿Ok? ¿Y por qué razón? Porque bueno, lo que estoy diciendo es cuando considero cuando considero el intervalo ya no de esta primera mitad, sino pues toda esta expresión. Yo sé que en lo que viene antes como la función es negativa no es nada. Lo mismo en este otro. Yo sé que el 0 está en este pedacillo. Pues por simplicidad voy a sumarle pi medios y yo sé que el 0 va a estar ahí. Entonces, con respecto al múltiplo jpi, resto y sumo pi medios y como la función es negativa no cambian nada. Así tengo un único estimado para todos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa cuando yo pienso en las series? Cuando yo me fijo en la serie de 1 entre xn yo puedo cotarla superiormente como todos los x, j están aquí. Superiormente puedo considerar el límite inferior de ese intervalo. ¿Ok? Todo aquí está elevado a la 1 entre alfa. Y superiormente, perdón, inferiormente, yo puedo cotarla por el otro límite que es la misma expresión pero con un más. Y pues listo, ya está. Porque entonces, ¿qué pasa? Esto realmente es una pain serie que se comporta como 1 entre n a la 1 entre alfa. Esto también. Y sabemos que si la grande converge, la pequeña converge. ¿Llamaste eso? ¿Una serie qué? Una p serie. Ah, una serie. Sí. Cuando tienes serie de la forma 1 entre n en la p, que sabemos que converge cuando p es mayor que 1 y diverge cuando p es menor o igual que 1. Entonces, precisamente, esta serie va a converger cuando el exponente 1 entre alfa es mayor que 1. O sea, cuando alfa es menor que 1. Y esta, como estoy acotando por debajo, esta de abajo diverge cuando el exponente es menor o igual que 1. O sea, cuando alfa es mayor o igual que 1. Entonces, de aquí obtenemos la caracterización completa. porque si alfa es menor que 1, esta serie converge, entonces, la original también. Y si alfa es mayor o igual que 1, esta serie diverge, por lo tanto, esta serie diverge, por lo tanto, la serie original también. Entonces, la única manera de tener convergencia es que alfa sea menos que 1. ¿Sí? ¿Sí?